¿Qué tal? Buen día. En este pequeño video vamos a ver algunos fundamentos del básquetbol así como su técnica. Vamos a comenzar con lo que viene siendo el bote. Para la posición del bote tenemos un grado de inclinación, rodillas un poco flexionadas, el balón siempre con el agarre, yemas de los dedos haciendo la palma cóncava, la palma no debe de tocar el balón y empezamos con el bote. Vamos a tratar de no estar viendo el bote del balón, este brazo siempre lo tenemos que tener en un ángulo de escuadra para que no haya ningún problema y poder bloquear al defensor, poder hacer esto aquí para evitar que nos robe la pelota. Vamos también a utilizar la mano izquierda, igualmente usando las yemas, no con las palmas. Vean la posición, sigue en posición inclinada, aquí estamos, cubriendo, botando balón, botando balón. Ahora sí, vamos a empezar a correr un poco. El balón siempre tiene que ir adelante y la parte de nosotros, no debe de quedarse acá atrás, debe siempre de ir hacia adelante y la mirada de nosotros hacia el frente. Como les digo, la posición del brazo es muy importante para poder hacer una cobertura y evitar el balón. Después del bote, tenemos lo que viene siendo el pase, hay varios tipos de pase, en este caso tenemos el pase a dos manos, el cual vamos a utilizar primero el pase de pecho. Para el pase de pecho debemos de seguir la siguiente técnica, este otro fundamento debe de tener la técnica siguiente, en donde el agarre del balón hacia los costados y al momento de soltar, hacer esto hacia afuera. Yo tengo aquí el balón, hacia afuera. El impulso puede ser con pierna derecha, dependiendo la situación, pierna izquierda. Vean cómo quedan lo que viene siendo las manos, quedan abiertas y los dedos hacia afuera. Vamos ahora a ejemplificarlo con el balón. Vamos ahora. Vamos. 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 Pase de pecho Lo soltamos Ok, va de nuevo Lo tenemos Pecho Extiendo brazos Con las muñecas hago el esfuerzo Hago la fuerza De aventar el balón Que anda en esta posición El otro pase que tenemos a dos manos Es el pase por arriba De la cabeza El que habíamos visto de pecho Sirve para distancias medias Tener a dos, tres metros al compañero Y soltarle el balón El pase Por arriba de la cabeza Tenemos aquí el balón Igualmente puede ser un pie Puede ser el otro Así Hacia este lado Pase por arriba De la cabeza Igualmente Al momento de soltar Sacar las manos La muñeca Y los brazos Extendidos Soltando el balón Con fuerza La fuerza la se la vamos a generar Con la cintura Y con la pierna anterior Así Es para distancias largas También tenemos ya los pases A una mano Tenemos el pase Que viene siendo pase béisbol Así Debe de quedar Lo que es la curvatura del brazo En una escuadra Este se utiliza para distancias largas Utilizamos la distancia larga Cuando hacemos un poquito de saque Si recuperamos aquí la pelota Pase a la persona Y a nuestro compañero El pase de béisbol Otro pase a una mano O a dos manos Lo vamos a utilizar El pase picado Este lo vamos a tener Sobre la pelota Podemos utilizar una sola mano Ver el compañero Movernos Y picarle el pase Hacer el movimiento Ya tengo la pelota aquí Pase a algún compañero Puedo hacer el pase picado Con una sola mano O el pase a dos manos Picado también Pasamos de lo que es el fundamento Ya vimos bote Ya vimos pase Ahora vamos a ver Lo que es el pivote El pivote Es una posición estática En donde lo podemos hacer Con el talón O con la punta del pie Este va a ser nuestra pierna pivote Vamos a estar botando la pelota O la vamos a tener Guardada en lo que se llama la bolsa Y de aquí vamos a empezar A hacer movimientos Sin despegar este pie Ya que si despegamos este pie Nos van a marcar una violación Aquí guardamos Para quitarnos ribar Los codos Fíjense los codos Tienen que estar A esta altura Para evitar Que un contrincante Meta la mano Y nos puede quitar la pelota Vean como giro sobre mi eje Pivoteo 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 Talón Talón o punta Pivoteo Y aquí ya puedo Realizar una opción Que sería Agarro Paso O pivoteo Para buscar el tiro Agarro otra vez Pivoteo Puedo pivotear ambas piernas Derecha Busco tiro O Busco paso Pivoteo Paso Pivoteo